Señoras, señores, Buenos días, Viernes Santo, Telemedina está para contarles todas las cosas que pasen, las buenas y las malas. Ayer les tuve que contar que nos pasaron cosas bastante malas. La Junta Local de Semana Santa impidió a este micrófono, que ven ustedes, el de Telemedina, acceder al templo de la Iglesia Colegiata. Esperemos no tener problemas durante el transcurso de las procesiones y lo que resta del ciclo de Semana Santa. Hoy no toca, hablaremos el próximo jueves de todo lo que está siendo esta Semana Santa por parte de la Junta Local, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar de la procesión del encuentro. Una procesión que tiene como punto principal el encuentro entre dos pasos, como son Jesús Nazareno y como es también el paso de Nuestra Madre Santísima de la Soledad. Las diferentes cofradías, las nueve cofradías de Medina del Campo se van poco a poco ya, acercando hasta este punto, hacia la Plaza Mayor de Medina. En un instante veremos salir por esa puerta de la Iglesia Colegiata la imagen de Jesús Nazareno, que como llega siendo habitual los últimos años, está siendo una talla portada en andas, lo que hace que sea más vistoso esta procesión de esta mañana de viernes. Ayer la Veracruz se suspendió, pero nosotros hemos estado en diferentes cofradías para retransmitir y para estar con los cofrades, con sus actos dentro de las diferentes parroquias e iglesias. Va a comenzar esta procesión del Viernes Santo, procesión del encuentro, donde hay dos recorridos. Recorrido número uno, calle Padilla, Toledo, Ramón y Cajal, Plaza del Pan, San Martín, Alfonso Quintanilla y calle Almirante. Este recorrido le va a realizar el paso de Jesús Nazareno, un paso de Francisco del Rincón, y le van a acompañar las siguientes cofradías, la oración del huerto y la Veracruz, el Calvario, Nuestra Señora de las Angustias, la Misericordia y Jesús Nazareno. El segundo recorrido, calle Gamazo, Rafael Giraldo, Gerardo Moraleja, Plaza Segovia, Portillo de San Juan de la Cruz, Ronda de Santana y Semón Ruiz. El paso, Nuestra Madre Santísima de la Soledad, un anónimo del siglo XVI. Le acompaña las siguientes cofradías, Nuestro Padre Jesús atado a la columna, el Descendimiento, el Santo Sepulcro, Cristo en su mayor desamparo y, por supuesto, la titular, la Virgen de la... Nuestra Madre Santísima de la Soledad. ¿Dónde ver este encuentro? Pues a la llegada de ambas procesiones a la Plaza Mayor, donde se produce el encuentro. Y como saben todos ustedes, también veremos, por supuesto, cómo se arrodilla la imagen de Jesús ante su madre, la Virgen. Bueno, ya en sus pantallas tenemos la imagen de Jesús Nazareno, una talla espectacular y vamos a escuchar el sonido de la marcha real tocado precisamente por la banda de esta cofradía. Música 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 Ahí tenemos la imagen de Jesús Nazareno, en lo alto del atrio de la colegieta. Un momento complicado, este que van a bajar por la rampa, los portadores del paso. Todas las vistas están puestas ahora mismo en la bajada del Nazareno, llegando hasta la Plaza Mayor de Medina. En total son 24 los portadores que van dentro de estas andas. Música Una vez que se sitúe ya en Nazareno, veremos salir a la Virgen de la Soledad. Música Música La imagen de la Soledad ya apareciendo por esas puertas del templo de la colegieta. El manto les puedo garantizar que es precioso el que luce en esta mañana esta Virgen. El sonido que escuchamos es de la banda de cornetas y tambores del Santo Sepulcro, puesto que esta cofradía no cuenta con una banda que pueda acompañar la salida del paso. Bueno, pues los pasos que ya les tenemos en la Plaza Mayor de Medina y ahora cada uno partirá hacia un recorrido. Música 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 Pues acaban de ver ustedes los dos recorridos tanto Jesús Nazareno como la Virgen de la Soledad. Recuerden que estamos viendo una de las procesiones más queridas por los medirenses Porque en ella desfilan dos de las imágenes que mayor devoción suscitan en la villa El Nazareno y la Soledad Dentro de un instante vamos a ver la imagen de Jesús Nazareno Cómo se inclina y parece que caiga arrodillada Arrodillada delante de la Virgen En este caso también vamos a escuchar al conciliario de la Junta de Semana Santa El padre Francisco Areja Que va a pronunciar una meditación a los cofrades y a los fieles que se dan cita aquí En esta Plaza Mayor de Medina Poco a poco acercándose ya la imagen en andas de Jesús Nazareno Y también en este caso en una carroza La Virgen de la Soledad Poco a poco el cielo se va... Cubriendo Tendremos el tiempo suficiente para poder terminar esta procesión del encuentro Oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Vamos a asistir al instante En el cual veremos como Ahí está Se arrodilla Por primera vez Jesús Ante la imagen De Nuestra Señora de la Soledad Una segunda vez Una segunda vez Se inclina Da la sensación de que está de rodillas Nuestro Padre Jesús Nazareno Y una tercera vez Y una tercera vez Salvame 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 Uno de los momentos más impactantes de esta procesión del encuentro Vamos a escuchar a Francisco Oreja La meditación María Hago mías tus palabras No hay vida sin cruz Aquel anciano Simeón en medio de mi alegría me alertó Una espada te traspasará el alma Así es Hoy compruebo la certeza de aquel anuncio Mi hijo aquel al cual arrullé y acuné en mis brazos Va con una cruz camino del Calvario Nunca pensé que el peso de esos dos maderos Lo iba a sentir en mis entrañas de madre Nunca olvidaré el primer encuentro con mi hijo Aquel pequeño Nazareno Era entrada la noche José estaba inquieto Hubiera querido tantas cosas Para Dios en Manuel La coincidencia de hoy con mi hijo es más cruel Y a la vez similar a la de su nacimiento Entonces lo contemplé con amor de madre Y hoy lo quiero con un amor de madre Que ha madurado en el árbol del dolor Y agarrándome a esa cruz Bien lo sabe Jesús y también vosotros Me podréis encontrar como corredentora Como compañera, como intercesora Hemos escuchado la meditación del conciliario de la Junta de Semana Santa Francisco Oreja Ha sido muy emotiva Acompañada por un canto Pues al igual que ha arrancado la procesión Va a concluir Primero entrará En la iglesia colegiata La Virgen de la Soledad Que ustedes ya ven en sus pantallas De nuevo escucharemos El sonido de la marcha real Una labor costosa Puesto que hay un desnivel Considerable Hasta que llegue a alcanzar El atrio De la iglesia Colegiata Una vez que se aproxime A la puerta Que vemos que está abierta En su totalidad Algo que solamente sucede En estas ocasiones Les vamos a contar Un pequeño detalle Vamos a escuchar Cantico La salve De misericordia Visita y dulzura Esperan Fala nuestra Dios te salve Adivinamos Los desquerranos Los desquerranos Os deran A ti Suspiramos Pimiendo y llorando En este bañe De lágrimas De la fe Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Besos Tus ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muestra Estrarnos A Jesús Fruto Bendito De tu vientre Oh Clementísima Oh Viñadosa Oh Dulce Virgen María María Ruega Por Nos Santa Madre De Dios Para Que Sea Vos Divinos De Alcanzar Las Promesas De Su Cristo Amor En Jesús El canto a la salve en la plaza mayor de Medina del Campo. Antes les iba a contar que hace justamente 62 años, 1956, exactamente como este año, Medina, Medina sufrió una inundación que el agua llegaba hasta prácticamente calle Padilla y la plaza mayor. Vamos a escuchar la marcha real y después les cuento. La marcha real interpretada por la banda de cornetas y tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la colonna. Bueno, os estaba contando que la banda de cornetas y tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la colonna. Estaba contando que hace justamente 62 años, año 1956, pues exactamente Semana Santa caía los mismos días que este año. El día 28 de marzo fue miércoles santo, el día 29 jueves santo, día 30 de marzo como hoy, viernes santo, bueno pues Medina del Campo sufrió una inundación que seguramente los más mayores de la villa lo recuerdan. El agua llegaba justamente calle Padilla hasta el comienzo de la plaza mayor. Bueno, pues la procesión entonces no existía, esta que ustedes están presenciando, la procesión del encuentro, pero sí por supuesto la del silencio. Y bueno, pues ese año la procesión se realizó dentro de la iglesia colegiata. Todos los pasos daban vueltas en torno al coro de la iglesia de Medina del Campo, la iglesia colegiata. Por lo tanto, una pequeña anécdota que les contamos, año 1956, hace justamente 62 años. Jesús Nazareno. Acaban de dar la vuelta dentro de las andas, los 24 portadores para subir ya hasta el atrio de la iglesia colegiata. De las pocas imágenes que procesionan en Medina del Campo en andas, aunque cada vez son más, porque como ya sabemos, la cofradía del Calvario, este año, Jesús crucificado, la imagen de Cristo, procesionaba también en andas sin la Virgen de la Amargura y sin San Juan. Bien, acercándose ya hacia la puerta del templo, recuerden que esta noche la veremos procesionar, si el tiempo no lo impide, pero será ya en su carroza habitual. Dejará las andas para cambiar a su carroza para procesionar en la procesión del silencio. Con esta imagen que estamos viendo en sus pantallas, a punto de entrar en la iglesia Jesús Nazareno, nosotros nos despedimos. Gracias por la atención prestada. Y como antes les comentaba, si el tiempo no lo impide, estaremos con ustedes esta noche en la procesión del silencio. Si no, después en la liberación, o ya incluso iremos a la mañana del domingo a la procesión de la resurrección. Dota la Plaza Mayor de Medina del Campo. Muy buenos días. Gracias. Gracias por ver el video